Avanza Marcarie, la punteo para La Mana, corre La Mana, sale Mejía, se escapó La Mana, lo tiene La Mana, ¡Gol! No sabemos qué reclama todavía Mejía, pelotazo del argentino Marcarie, pica Santiago a La Mana, le gana en velocidad a la zaga de Félix, y Mejía pierde un balón increíble, La Mana queda solo y convierte, viene hoy, viene el remate, ¡Gol! 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 Exacto, le apareció el cerebral, el hombre encargado de crear un túper, esta vez con su pie, ¿con su pie para qué? Para completar el penal, que él mismo había generado, ¿por qué? Con un gran pase que le había brindado al panamino Waterman, güey. Vete en el centro del área, le quedó a Iglesia, ¡Gol! ¡Gol! El espacio a Tena, hay tanto, un gran gol de iglesia, ¿no? Le quedó, le quedó el espacio para todo, le prendió de perna derecha, y marcó, tal vez, el definitivo de esa hora, él también, ya se presentó con el empate, y ahora con este segundo gol, más aún, que sea, 3 puntos, 5 puntos de Santa Monta. Y le dije que podía pasar algo...